Bien, pues, este es el tema, ¿no? Las elecciones generales han dado mucho de qué hablar y al comunicado que se ha lanzado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido muy claro respecto a lo que se está llevando a cabo y también el respeto que se solicita en la comunidad internacional tomando en consideración que Guatemala es un país soberano e independiente y que al final también es un proceso, es un tema que compete a los guatemaltecos poderlo solucionar y a nuestras autoridades también hacerse cargo al respecto, ¿no? Mira, hay que entender que el derecho es una ciencia que todos los días evoluciona y a pesar que hay muchas personas que sin haber estudiado esta carrera pretenden conocer o tener criterios que a veces hace falta realmente pasar por esos años de estudio y lograr así determinar cuál es el trasfondo muchas veces de una ley ordinaria, de una ley constitucional y sobre todo cuando hay leyes internacionales. En algún momento explicaba yo a nuestros amigos y amigas televidentes que cuando hacemos esa división de la supremacía de la ley encontramos hasta arriba nuestra carta magna, ¿verdad? Es como una pirámide, se llama la pirámide de Hans Kelsen y encontramos a la Constitución Política de la República en el tope, es decir, sobre la Constitución no hay nada. A la par de la Constitución están todos los convenios y tratados en materia de derechos humanos que han sido ratificados por el Estado de Guatemala. Derechos humanos exclusivamente. No son superiores a la carta magna, ¿sí? Están idénticos en su mismo espacio y Constitución Política de la República y convenios internacionales en materia de derechos humanos se complementan de una forma perfecta para defender cualquier espacio que sea violatorio a los derechos humanos de cualquier persona. Cuando ya nos vamos hacia abajo en la pirámide encontramos las leyes ordinarias y las leyes constitucionales, perdón, las leyes internacionales. Esas internacionales son precisamente ya los acuerdos que en cualquier otra materia el Estado ha ratificado. Por ejemplo, te pongo un caso muy puntual y que todo el mundo entendemos y conocemos. El TLC, el Tratado de Libre Comercio, que Guatemala tiene firmado con Estados Unidos y con República Dominicana. Por eso es que se llama RDCAFTA, ¿verdad? Son las siglas que en inglés definen qué significa este cuerpo que estoy poniendo como un ejemplo. También encontramos otro tipo de espacios signados por el Estado de Guatemala y una de ellas es la Convención de Viena en materia de las relaciones diplomáticas entre Estados. No solo Guatemala lo firmó, se firmó por prácticamente todos los países del mundo, a excepción de los países que no forman parte de la ONU. ¿Qué sucede con esta Convención de Viena? Establece el respeto a la no intromisión por parte de ningún Estado en asuntos que sean de decisión única y soberana del Estado que esté viviendo una situación, una circunstancia jurídica, sea cual sea esta. ¿Qué nos dice esto? El concepto de soberanía. Un país soberano es el que toma las decisiones propias sin injerencia de ningún gobierno extranjero. Gobiernos extranjeros que ayudan al Estado, sea cual sea este, por supuesto, tienen todo el derecho de emitir una opinión, una recomendación, ¿verdad? Generar sus comunicados en donde digan pues lo que pretendemos es coayudar a que el Estado tal siga funcionando de mejor manera y estamos ahí pendientes y prestos para ayudar en lo que se necesite. Ese es el tipo de información. Un tema indirecto al final, no directa. Pero no injerencia, exactamente. Hagan esto porque, hagan aquello porque. Entonces, atenta contra el concepto de soberanía. Exacto. La decisión libre del pueblo. Y ahí es donde precisamente Cancillería pues ha emitido este recordatorio a la comunidad internacional en que son bienvenidas sus opiniones, por supuesto, las abrazamos, pero las decisiones, es muy diferente el concepto, es algo muy propio y a lo interno de nuestro país. Exactamente. Y aquí también a nivel internacional sabemos que, por ejemplo, tuvimos observadores electorales de la Unión Europea, por ejemplo, quienes rindieron su informe, que dieron sus recomendaciones en el informe también y dieron a conocer cuál fue el tema que al final pudieron observar precisamente el día de las elecciones generales, cómo vieron el desarrollo de las mismas y este es un tema de opinión, de consejo, como tú bien lo has indicado. Ahora bien, ese es un punto. Sin embargo, le compete únicamente al Estado poder velar por sus temas internos. Y creo que es muy oportuno también porque sabemos que en este momento cuando todo el mundo está tratando de meter su cuchara, como dicen por ahí, tratando de opinar, tratando de poder de alguna manera interponer cuál es su juicio, cuál es su opinión al respecto, creo que al final incluso sectores que probablemente no tuvieron nada que ver en el proceso también, hasta es un poquito complicado que se puedan dar estas opiniones, pero bueno, se respetan al final y se quedan en eso, como simples opiniones. A nivel internacional, pues sabemos que aunque algún país se quiera pronunciar, la comunidad internacional también quiera intervenir de alguna forma, no se puede hacer o no se debe permitir. Claro, porque para eso ambos países, ¿verdad?, signaron este acuerdo, este tratado internacional y este convenio estipula, Guatemala no se va a ir a meter a sus asuntos, señor Estado extranjero. Vamos a emitir una opinión, si usted nos invita y nos permite, porque la Convención de Viena para eso fue, para saber que tenemos esa bilateralidad en la comunicación entre estados. Pero Guatemala no va a llegar y decirle, mire usted, fíjese que yo le aconsejo, ¿verdad?, así de buena onda entre amigos, que usted cambie su sistema judicial y su sistema ejecutivo para que esto le genere, no lo puede hacer, no lo puede hacer. Entonces, viceversa, la perfección de la comunicación es cuando ambas partes están con un código, ¿verdad?, que se entiende entre ambos. Tampoco el país extranjero puede venir y generar este tipo de circunstancias, este tipo de acciones, porque atentan contra la soberanía de un pueblo que está tratando de solventar su situación legal con la aplicación de su propio derecho. Y, por supuesto, cualquier consejo es bienvenido, pero no generar una acción de inmiscuirse ya en los asuntos de decisiones propias que solo le competen al pueblo guatemalteco. Vamos a ir con unos datos sobre este comunicado de prensa que se ha lanzado por parte de Cancillería, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores invocó el pleno respeto a la doctrina de las relaciones internacionales que consagra el principio de la no intervención en asuntos internos establecido en la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas. El MINEX afirmó que es inclaudicable el principio de soberanía y, por lo tanto, el respeto a la legalidad que sienta las bases de nuestro sistema democrático y su institucionalidad. señalan que, de conformidad con los principios que inspiran las buenas relaciones entre estados de la comunidad internacional, el respeto a la institucionalidad de cada estado es primordial. El Ministerio considera que la confianza en el trabajo de las instituciones es necesaria para mantener la institucionalidad democrática en el país. Concluyeron el comunicado haciendo un llamado a ser respetuosos de la soberanía de los estados, especialmente del ente electoral y del sector justicia del país. Así que esto es lo que se resume entonces el comunicado que dan a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido a la comunidad internacional, que creo que es muy importante también dejar claro cuál es la postura y qué es lo que se espera de la comunidad internacional en este tema que hasta el momento no se le ha agradado resolver por parte de Guatemala y que es un tema, como ya lo dejaron claro, interno, que se debe tratar así, como un problema interno que debe resolverse por las autoridades, en este caso electorales, que son las principales, y también respetar el tema de las resoluciones de las cortes. Totalmente. Mira, la soberanía de los pueblos es un tema que trasciende fronteras. Entonces, soberanía del pueblo tiene que estipularse a través de esos lineamientos, esas líneas dibujadas en un mapa, ¿verdad?, en esa cartografía que te permite estudiar un mapa, en donde tú ves que ahí está el dibujo de cómo es la República de Guatemala, El Salvador, Honduras, todo el aspecto del bloque centroamericano, ¿verdad?, Estados Unidos mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tú ves el país, pero en la realidad de esa línea no existe, es imaginaria, pero se respeta. Guatemala es un país que, a través de sus acciones basadas en derecho internacional público, que es el que permite tener ese tipo de relacionamiento con otros estados, o bien con otras instituciones a nivel internacional, como por ejemplo la ONU, la OEA, ahí es donde se aplica este derecho, y Guatemala es muy respetuosa de no estarse inmiscuyendo en aspectos de otros países. Si tú recuerdas, Sandy, en tu experiencia, basta como periodista acá en Alba Visión, nunca has escuchado que un gobierno de los que ha pasado, o el actual, haya emitido algún comunicado diciéndole, por ejemplo, a Nayib Bukele, mire, lo que usted está haciendo está mal, que se hubiera ido con la familia Ortega, Nicaragua, mire, a pesar de lo que ustedes están generando, Guatemala opina que, o hagan esto, nunca, no vas a encontrar nada así. A nivel de México, con Andrés Manuel López Obrador, también nunca vas a encontrar algo que Guatemala esté diciéndoles, miren, tengan cuidado con esto. O Joe Biden allá en Estados Unidos, a pesar de la relación de dependencia que tenemos con Estados Unidos en materia económica, pero Guatemala no está generando ese tipo de líneas comunicacionales políticas que no van, porque somos un pueblo respetuoso de las decisiones soberanas de cada uno de esos elementos del Estado propio, que es el pueblo. Exacto. Es lo mismo que pedimos, vamos a solventar nuestra situación, cometemos errores, por supuesto, somos humanos, 17.3, 17.5 millones de guatemaltecos, y definitivamente tiene que existir algún margen de error, pero es una característica propia el solventar dentro de nuestro territorio lo que hagamos bien o hagamos mal. Para eso tenemos un ordenamiento jurídico propio. Así es. Bueno, le hemos informado entonces los dos temas destacados de este día, dándole seguimiento al proceso electoral. Veremos qué pasa mañana al final con esta revisión y usted va a tener aquí todos los pormenores. Fernando, un gusto siempre compartir contigo, que tengas feliz noche y mañana nos encontramos nuevamente. Claro que sí, mi estimada Sandy, amigos y amigas televidentes, un excelente descanso y estamos acá en A la Medida para servirles a todos y todas ustedes. Vamos a ir a una pausa, regresamos enseguida con Andrés Estrada y las noticias internacionales.